Bendiciones para todos, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Héroes, dinos, ¿dónde están? Seguimos a su estrella que hemos visto en el oriente, venimos a adorarle, cueste lo que nos cueste. ¿Dónde están? Héroes, dinos, ¿dónde están? Nos han dicho que en Belén, que en la tierra de Judá, ha nacido un salvador, el príncipe de paz. Nos han dicho que en Belén, que en la tierra de Judá, ha nacido un salvador, el príncipe de paz. Y esta será la señal, que un niño a Belén, es donde nacerá, envuelto en pañales, allí lo verá, en el bersele. Y esta será la señal, que un niño a Belén, es donde nacerá, envuelto en pañales, allí lo verá, en el bersele. Él es el rey. 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 Que dio su vida por amor. Él es el rey. ¿Dónde está? Seguimos a su estrella que hemos visto en el oriente Venimos a morarle, cueste lo que nos cueste ¿Dónde está? Quiero decirnos dónde está Nos han dicho que en Belén Que en la tierra de Judá Ha nacido el salvador El príncipe de paz Nos han dicho que en Belén Que en la tierra de Judá Ha nacido el salvador El príncipe de paz Que esta será la señal Que un niño a Belén Es donde nacerá Envuelto en pañales Allí lo verá En el pesebre Esta será la señal Que un niño a Belén Es donde nacerá Envuelto en pañales Y aquí lo verá En el pesebre Él es el rey Él es el rey Él es el rey Que dio su vida por amor Él es el rey Él es el rey Él es el rey Que dio su vida por amor Él es el rey 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 Ven, 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 verte en la cruz Te importa un pañal, el cielo me apresé Pero solo quiero verte Mi alma me va a verte Ay, ven, ven Solo quiero verte Mi alma me va a verte Habrá de ti, ven Ven, 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 ven Solo quiero verte Mi alma me va a verte Abózate y ven